Bien, aquí estamos con el terceto de velocidad, medalla de bronce en los campeonatos de España de pista de ciclismo adaptado que hemos celebrado aquí en Galapagar. Con, bueno, pues, ¿qué podéis contar? Yo creo que es un hito, ¿no?, la medalla de bronce. Bueno, aparte ha sido una experiencia buenísima para nosotros, porque el año pasado se nos quedó la espinita del bronce, que nos quedamos ahí a una milésima de nada. Y nada, este año hemos hecho un equipazo, hemos hecho un buen relevo y al final nos hemos llevado el bronce a casa. Así que, encantado. ¿Os esperabais el objetivo, conseguir la medalla, o no lo veíais claro? La íbamos a pelear, costase lo que costase, pero realmente, como siempre, tenemos ahí la pequeña duda de poder llegar a conseguirlo o no, dado que nos quedamos tan cerca el año pasado. Pero este año nos lo hemos llevado a casa. Enhorabuena, chavales. Muchas gracias.